Se formó un comité de parte del ayuntamiento, donde lo encabeza nuestro señor secretario, el ingeniero Ricardo Medrano Delgado, donde citamos a todos los directores para ponernos de acuerdo en los temas importantes del día 20 de noviembre. Lo más importante que queremos para la ciudadanía es recortar el tiempo de la marcha del desile. Nos hemos dado cuenta que en años pasados ha durado hasta 5 o 6 horas y la gente en realidad no se va, pero sí es muy molesto a veces el sol, la insolación con estos tiempos que tenemos. Y la idea es que se puedan ir más temprano a todos los eventos que vamos a tener este día, como va a ser la charreada, juego de béisbol, eventos culturales en la plaza, las carreras de caballo, la quermesa obviamente dentro de la plaza, entonces sí queremos darle más agilidad. Ese es el punto importante, ya que se tomaron algunos acuerdos, si me lo permites leerlo, para que la ciudadanía se entere y sepan de qué se trata. El primer punto es sancionar en el momento a la escuela que incumpla la cantidad y no se dejará participar en el desfile. Ya se manejó cantidades de alumnos que se va a manejar cada escuela, pero si aquella alguna escuela incumple, si está aquí estipulado 150 alumnos de alguna escuela y llega con 200, no la vamos a dejar participar. Entonces para que ahí la ciudadanía lo cheque y vea que se va a cumplir lo que son los acuerdos con el ayuntamiento. Otro punto es que aceptaron las cantidades de alumnos pactadas, no sé si tengamos el tiempo para nombrarlo rápidamente. Desde los jardines de niños tenemos Jaime Torres Bodez 60, Francisco Castillo Najera 60 alumnos, Ramón Corona 60, Hacia el Saber 120, Un Mundo Mejor 60, Margarita Gómez Palacio 90, Aprender Jugando 60 y así más o menos son las cantidades de las escuelas que hemos manejado. La más grande va a ser la escuela secundaria técnica con 300 alumnos y también tenemos al COBAED, al plantel 28 con 250, son los que más gente van a llevar. De ahí ya disminuye a 150, 100, 60, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengan.